Hola, buenos días, mi nombre es Yeris Daniela Mora y soy estudiante del Colegio Ignacio Pescador. Estoy en el grado 11 y mi especialidad es la contabilidad. En nosotros mi grupo tiene un proyecto que consiste en la creación de jeans y carteras a base de material textil reutilizado que dona a la comunidad del municipio de Chuachí. Nosotros lo que buscamos es mejorar la conducta medioambiental de las personas del municipio a través de la creación de bolsos y carteras. Bueno, nosotros manejamos nuestra publicidad por medio de redes sociales como Instagram. Estamos en Instagram como Destiny S.A.S. y en Facebook y en todas las redes sociales no se encuentran de esa manera. Para comunicarse con nosotros si están interesados en donar algún jeans que ya no utilicen o una prenda textil que no utilicen pueden comunicarse al 318-511-7934. Muchas gracias.